1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi con la matazora Poderes a tela, si el deporte controla el negro te consuela Rompe esa consola, ponle a alguien la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea que es pura candela, que es cienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pela Vea que es pura candela, que es cienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pela, marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Y así ropa, flota en la droga Un lujo que se trúa, como champán en copa Si se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez, sino no es solita, se azota Se gota toda, te invierta como boba Su beso de marca, que sabe a poco va Y anda con tu combo que dice que va todo eso lo vemos Ahora, 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 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marchen, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto Un, dos, tres, cuatro, siete Lo que va pasando mi todo Un, dos, tres, cuatro Phaseando la Carta por mar y aprón Un, dos, tres ¿Comheit 물 fil coastal기струis por parte el El autoritario tetra como un complementario Mejor como 100 minggué Computer tengo link en Tanner Cowher inteligencia En estoy en Kunnnie, en esta la gente en esta la gente en esta en este es un solo para el aprendizaje del artículo de la organización, en no tengo incluso secundaria que pueda dar. Mejor, yo estaba el aprendizaje en mi trabajo, pero había la estavera, y yo me he hecho este aprendizaje. Por ejemplo, si estaba en que se empezó en que tenía. La gente que empezó en la wszystkich, ¿En qué hago yo me he ya no tengo un IZITO, no sé si me lo vano. Y aquí voy a una parte de la página web de untecruip. ¿En cómo hago yo me he ya no? Para mi me he ya. ¿Hoy? Es que es muy diferente, pero es muy difícil, así que puedes mantenerlo en mantenerlo. Es muy divertido, pero es un nuevo disco que se utiliza. Vamos a tomar un momento de silencio. Vamos a tomar un momento de silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!